Buenos días a todos, bienvenidos a la entrada de My Manga Love Story. Yo soy María del Valle, la administradora del blog. Espero que con esta situación que estamos teniendo recientemente estéis todos bien y os quedéis todos en casa, que es lo importante. Y en esta ocasión os vengo a traer una pequeña reseña que espero que salga cortita y que se quede bien reflejado mi opinión acerca de este manga. La trata de La ciudad al atardecer y El país de los cerezos. Es una obra de Fumillo Kouno, esta autora yo la conocí por En este rincón del mundo que bueno, yo no he leído el manga pero vi la película, la tengo, es una película que os recomiendo y está bastante bien, es muy bonita. También es bastante dramática ya que va sobre la guerra, pero os la recomiendo. Es de la editorial Glenard, creo que ahora van a sacar, no sé qué editorial era, pero van a volverla a sacar. Esta originalmente salió en el 2007, eso de la mano de Glenard y costó 7,95. Yo la compré en el Salón de Barcelona de 2019, este último en el manga Barcelona y a mí me costó 4 euros, no tenía ni idea de lo que iba, tampoco sabía que era de la misma autora de En este rincón del mundo, aunque por la portada ya el dibujo se ve pues bastante eso que tiene similitud con esta autora. Y bueno, básicamente el manga tiene dos títulos porque trata como dos historias en diferentes épocas, pero que tienen relación. La primera historia, que es la de la ciudad al atardecer, trata de Minami Hirano, la cual vive en un pueblecito pequeñito de Japón con su madre Fujimi. Han pasado 10 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y ellas dos son las únicas supervivientes de su familia que se componía por tres hermanas siendo Minami me parece la mayor, la madre Fujimi, el padre que no recuerdo el nombre no sé si sale en el manga, creo que sí, pero el caso es que el padre también desaparece y el hermano pequeño de Minami que es Ahashi, sí, no, Asahi, Asahi, Asahi el cual vive en Tokio con sus tíos, es decir, las dos hermanas pequeñas murieron a causa de los bombardeos y el padre igual también desapareció y no se supo nada de él entonces Minami y su madre Fujimi viven solas en la casa, en una pequeña casa vieja y destartalada, Minami pues da clases de confección, es lo único que tiene para sobrevivir y veremos que en el manga pues tiene así como un amigo pretendiente que está pendiente de ella y que bueno ya no os voy a contar más porque es un manga tan sencillo que si digo más sobre la trama ya estoy contando todo el manga y la segunda parte que es el país de los cerezos nos cuenta pues un poco el día a día o las peripecias de la que vendría a ser la hija del hermano de Minami el hermano que era Asahi que vivía en Tokio con los tíos pues adoptó el apellido de los tíos que es Ishikawa entonces la hija se llama Nanami Ishikawa que vive pues con su hermano Nagio, el padre y la abuela, la abuela que es Fujimi Hirano mi opinión sobre este manga es que es una obra ciertamente triste la autora tiene un dibujo bastante sencillito si lo veis en la portada y luego en el interior veis que es pues un dibujo como muy relajado que choca bastante con lo que es la crudeza del tema que trata como fue la bomba atómica que cayó en Hiroshima y en Nagasaki y como ello afectó a muchas familias japonesas incluso 10 o 20 años después de lo sucedido es una historia narrada de una forma muy relajada, muy sencilla es una historia que incita a la reflexión a plantearte esos sucesos que pasaron y el cómo afecta parece que le da más importancia a la autora a lo que no se cuenta que a lo que se describe en su manga porque las vivencias de los personajes son vivencias muy sencillas no hay apenas circunstancias relevantes o destacables pero vemos como en su forma de ser o en su forma de pensar diaria como les afecta la bomba, la enfermedad, la pobreza en la que ahora están sumergidas el fatal destino que tienen algunos de los personajes en el manga debido precisamente pues a la bomba entonces no es un manga que tenga mucha acción no tiene, apenas tiene, sí que tiene diálogo pero no tiene demasiado entonces la autora se esfuerza más en mostrarte pues ese suceso que pasó que te lo cuenta así como pues algo que pasó en el pasado no es que lo refleje en las viñetas pero tú ves realmente el dolor que hubo toda la miseria, toda la pobreza realmente lo sientes de una forma más poética, más reflexiva que viéndolo dibujado en viñetas la autora no muestra mucho detalle en los personajes se vuelca más en dibujar lo que viene siendo los monumentos que quedaron destrozados por la guerra o los paisajes bélicos o las escenas pues de gente muriendo hace como un símil de ese doloroso momento pues mostrando imágenes de cadáveres en el río o sea, ríos llenos de cadáveres hay muchas veces aparece en el manga el monumento a la paz este es un monumento japonés que resistió el ataque de la bomba y quedó pues no sé si totalmente intacto o que resistió bastante y no se rompió del todo y este monumento aparece muchas veces en el manga en muchísimas escenas y pues es un monumento que hoy día se conserva en Japón porque recuerda los sucesos de aquel día y es el sentimiento de que ese edificio resistió al bombardeo, al ataque y que siguió adelante entonces pues ese es el sentimiento japonés y la autora no te lo explica pero sí que te refleja el monumento en sus viñetas para que tú pues lo descubras por ti mismo y a pie de, bueno a pie de página no al final de la página sí que te lo explica un poquito qué edificio es y algunas cosas de las que salen en el manga para que las entiendas mejor como ciertas canciones que cantaban las familias o los niños que era como para ayudarse a sí mismos después de los devastadores acontecimientos ese sentimiento de seguir adelante de aguantar los efectos de la guerra entonces lo que quiero decir es que esas sensaciones no se reflejan de una forma explícita sino que más bien te lo deja caer de forma implícita para que se te quede más en el corazón digamos que lo que es en la lectura en sí también vemos mucho el tema de los hibakusu que fueron las víctimas de la bomba que es que cayó en Hiroshima y Nagasaki hubo, no era sólo el los daños físicos que estas víctimas sufrieron sino el daño psicológico ya porque este término lo inventó la sociedad japonesa evidentemente para tratar a las víctimas que habían sido pues eso que habían sufrido estos daños de cerca se trataba de evitar el contacto en todo lo posible con estas personas simplemente porque la pues no sé por rechazo por miedo porque esta gente tenía una posibilidad de morir incluso años después de la bomba o como en el manga hay un cierto personaje que estuvo cerca de las explosiones y a la cual tratan como cortita o tonta simplemente porque estuvo expuesta a la radiación de la bomba y ya a eso le asumen que ya sea más pues más corta para entender las cosas que realmente no no es tonta ni nada pues simplemente pues si ya iba por detrás de sus compañeros pues ya se lo achacan a que es una hibakusu y bueno para resumir simplemente diré que me ha parecido un buen manga a mi me ha gustado seguramente se quede bastante tiempo en mi estantería me gusta precisamente el dibujo de esta autora de Fumiyo Kouno es un dibujo que como ya he enseñado es bastante sencillo bastante naif se podría decir y choca mucho con pues eso con una historia tan dura pero precisamente ese contraste queda muy bonito igual que en la película en este rincón del mundo me gustó también ese ese tipo de de dibujo de animación y creo que la autora refleja bien el dolor de la guerra que queda constancia en el manga y bueno es un tomo pues cortito muy sencillo apenas pasa nada ya lo digo es una lectura muy ligerita y si te van los mangas bélicos que tratan pues de hechos reales así un poco por encima pues yo te recomiendo su lectura y bueno eso es todo en este vídeo espero que os haya gustado la reseña he intentado que sea lo más breve posible y diciendo solo los puntos más importantes en este caso ha sido más fácil hacer la reseña ya que se trata de un solo tomo un tomo facilito de reseñar sinceramente a ver si así me animo más a hacer reseñas a preparármelas y a contaros a vosotros aquí en pantalla que me ha parecido y sin nada más que decir nos vemos en próximos vídeos chao 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 CC por Antarctica Films Argentina